El jurado de animación internacional está compuesto por la periodista Gabriela Mesa, el actor de doblaje Humberto Vélez y el director Jorge Estrada. Este jurado deliberador decidió hacer una mención especial al corto Genius Locky de Adrián Medigó de Francia. Decidimos dar esta mención especial porque consideramos que es importante premiar un trabajo arriesgado que busca nuevos caminos para la animación en técnicas tanto visuales como sonoras, obteniendo un resultado sobresaliente por el que quedamos gratamente sorprendidos. Hola a todos en el corto México, mi nombre es Adrián Medigó y yo dirigí el corto Genius Locky, y quería decir un gran agradecimiento al jurado por la manción especial, un gran agradecimiento al festival por grabar el evento y escoger los filmes, y un gran agradecimiento al público por ver el film. Y así me encantó, y es un honor de recibir esta mención. Y también quiero agradecer a mi hermosa equipo, mi equipo y mi familia, aquí en Francia, que me ayudan a hacer el film. Y hoy en día, estoy en París, en Francia, pero me gustaría estar allí, y espero que pueda llegar, y espero que pueda llegar, en el próximo año o algún otro tiempo, a México, me gustaría venir. En la meantime, espero que todos estén seguros, y nos vemos pronto. ¡Adiós! El jurado deliberador del Festival Shorts México, en la categoría de animación correspondiente a 2020, ha decidido premiar en primer lugar al corto memorable de Bruno Collet, originario de Francia. Los miembros del jurado consideramos que este es un trabajo excepcional, sobresaliente, que conjuga de forma brillante una propuesta narrativa con una técnica de animación que complementa la historia. La combinación y la juxtaposición de imágenes hermosas y terribles al mismo tiempo, logran como resultado un trabajo conmovedor. Por eso hemos otorgado el primer lugar para este cortometraje. Hola, acabo de escuchar la muy buena noticia. No pudiendo estar entre ustedes, quise con este video, agradecer al festival, a los jurados, pero también al público por el premio que le fue otorgado a mi película memorable. Gracias, nuevamente, y viva Mexico. Gracias, nuevamente.